Este es un infe. Buenas tardes licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, sorprendida se ha visto la población del sector del municipio del Porvenir, en vista de que el transporte interurbano que hace el recorrido entre la aldea, la unión que pertenece al Porvenir, y el Porvenir a la Ceiba, estos en horas de la mañana se encuentran paralizados a raíz de la amenaza del cobro de impuestos de guerra en ese sector. Impuestos de guerra que según se ha conocido, se lo realizan aquí al ingresar, al nomás ingresar a la ciudad de la Ceiba, inmediatamente son amenazados a que tienen que pagar el impuesto, y estos antisociales han amenazado con meterle fuego a estas unidades si no logran, o si no proceden a pagar el impuesto de guerra. Pero los transportistas de ese sector, de la unión Porvenir, la Ceiba, no han interpuesto denuncias aquí en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla. Pero elementos de esta institución, tras conocer la situación en la zona, se han trasladado a iniciar investigaciones. Nos dice la vocera que esta acción están haciendo de oficio prácticamente, porque no tienen una denuncia oficial acá, pero sí está el paro de labores. Así es, Maldonado, desde tempranas horas de la mañana, cuando los agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se dieron cuenta del hecho, se trasladaron a la zona, están ya investigando, y a esta hora de este día se ha trasladado otro equipo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas también para apoyar lo que son las investigaciones que se están realizando y esperar que en las próximas horas demos buenos resultados precisamente a este sector. Lo que preocupa, Maldonado, es de que el transportista no pone denuncia. No vamos a saber qué es lo que pueda estar pasando por parte de los agentes si ellos no interponen denuncia para saber qué es lo que podría estar pasando en su zona. Pero ya hay indicios de quiénes pudieron o de qué sectores pudieran estar llegando a la Fuerza Nacional Antimaras? Bueno, esto no le podemos dar, quiero decirle que ya están avanzadas las investigaciones por parte de los agentes, pero no podemos darles mayores detalles para no interrumpir precisamente lo que se tiene hasta este momento. Bien, licenciado Eduardo, a pesar de que se han estado realizando numerosas capturas de antisociales dedicados al cobro de la extorsión en esta zona del litoral atlántico, este mal parece que continúa y hay otros sectores que quieren también integrarse al cobro del impuesto de guerra. Ojalá pues que se obtengan ya las respuestas inmediatas para que los pobladores del municipio del porvenir puedan llegar a tener nuevamente el servicio interurbano de transporte de ese sector desde la Unión por venir la ciudad de La Ceiba. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy bueno.